Tomas y caballeros, llegó el Santiago, con la belleza, el encanto, santiaguero, con Susan, Susan de Vilca, la voz que cautiva corazones, esas palmas. ¡Cuánto recuerdo de esta hermosa tierra Vilca! ¡Cuánta nostalgia siento recordando tu nombre! ¡Hermoso valle donde corría libremente! ¡Cielo celeste, acompañabas mi inocencia! ¡Cuánta nostalgia de esta hermosa tierra Vilca! ¡Cuántos recuerdos siento recordando tu nombre! ¡Hermoso valle donde corría libremente! ¡Cielo celeste, acompañabas mi inocencia! ¡Cuarichaca, por ti pasan muchas historias de mina! ¡Mudo testigo! ¡Eres de viaje sin retorno! ¡Río Vilca, con tus aguas bellas de color turquesa! ¡Te llevaste los recuerdos de mis amores! ¡Cuarichaca, por ti pasan muchas historias de mina! ¡Mudo testigo! ¡Eres de viaje sin retorno! ¡Río Vilca, con tus bellas aguas de color turquesa! ¡Te llevaste los recuerdos de mis amores! ¡Recuerdos inolvidables! ¡En la tierra de Vilca! ¡Moya, Huancabelica! ¡Con Susan, Susan de Vilca! ¡Cuántos recuerdos de esta hermosa tierra Vilca! ¡Cuánta nostalgia siento recordando tu nombre! ¡Hermoso valle donde corría libremente! ¡Cielo celeste, acompañabas mi inocencia! ¡Cuarichaca, por ti pasan muchas historias de mina! ¡Mudo testigo! ¡Eres de viaje sin retorno! ¡Río Vilca, con tus bellas aguas de color turquesa! ¡Te llevaste los recuerdos de mis amores! ¡Cuarichaca, por ti pasan muchas historias de mina! ¡Mudo testigo! ¡Eres de viaje sin retorno! ¡Río Vilca, con tus bellas aguas de color turquesa! ¡Te llevaste los recuerdos de mis amores! ¡Volveré a mi tierra! ¡Cruzando el puente de Turumangia! ¡Volveré a mi Vilca! ¡A comer la rica trucha frita! ¡Volveré a mi tierra! ¡Cruzando el puente de Turumangia! ¡Volveré a mi Vilca! ¡A comer chunito y rica trucha! ¡Volveré a mi Vermont! ¡Gracias si te invierte los recuerdos de mis amores! ¡Volveré a mi vilca! ¡Oh, es la afraid delає! ¡Volveré a mición! ¡Cruzando la rica trucha! ¡Cruzando la rica! ¡Cruzando la rica! ¡Gracias!